Estoy acá en el cajero del BSP Ya, y acá en el BSP de Madgalena Hay un perrito guardián de un señor que está durmiendo Todo está vacío, son casi las 11 de la noche Y esta personita está durmiendo, no sé si levantarle Porque no parece ebrio, más parece que no tenía donde ir La verdad no sé qué hacer, pero en este momento voy a hacer un llamado al serenazgo De Bomanga para que puedan velar por este señor En verdad, no sé cómo proceder La verdad me iba a ir sin hacer nada, pero No puedo Tengo que hablarle Voy a hablarle a ese perrito, está Bien bravo, queriendo morderme Tío Subo, esto está Me quiere, como que se quiere lanzar ese perrito Tío 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 perrito voy a llamar aca el telefono para consultar fecha y monto de pago de tus tarjetas marca 4 para conocer el tipo de cambio y número de cuenta marca 5 para comunicarte con un asesor de servicio marca 9 vamos a comunicarnos con un asesor para consulta sobre tarjeta de crédito marca 1 para seguros marca 3 para otras consultas marca 9 para retornar de su principal marca 0 para repetir estas opciones marca la tecla numeral selección no válida para consulta sobre tarjeta de crédito marca 1 para seguros marca 3 para otras consultas marca 9 para retornar te informamos que por tu seguridad esta llamada podrá ser grabada o monitoreada en breves momentos nuestros asesores especializados atenderán tu llamada queremos ayudar a peruanos como tú a realizar sus planes en un momento te atenderemos estamos esperando que nos contesten para saber qué nos dice el mismo banco cuando pasan estas cosas en instalaciones aunque dijeron que iban a contestar en cinco minutos todavía yo pensaba en un principio llamar al serenazgo pero los que lo que van a hacer los serenazgos es llevárselo y probablemente traten de ubicar la casa no sé en parte pienso que este señor como no parece un señor alcoholizado en parte pienso que no pudo haber vuelto a su casa o se le hizo tarde o no tiene dinero quien sabe no lo único que sé es que no está bien que una persona durma en el piso sé que hay cientos de personas durmiendo en el piso pero si te topas con uno de ellos es una oportunidad para el ser algo por ellos sigo esperando aquí a que alguien del bcp me responda aunque son altas horas de la noche son 10 44 de la noche ese perrito está muy en la defensa de este señor yo llame a este caballero en voz alta diciéndole tío tío pero no no se le puede acercar porque de seguro este perrito en en cuestión de segundos me tendría en sus mandíbulas hola elvis buenas noches este me escuchas bien elvis te estoy llamando de una de las agencias de ayacucho de la ciudad de ayacucho y bueno acá en en el lugar donde están los cajeros hay una persona que está durmiendo dentro del establecimiento del bcp entonces este no se me ocurrió algo diferente a poder llamar y qué cosas se podría hacer en este tipo de casos claro te entiendes en todo caso bien nosotros manejamos los cabines de la consulta con un área encargada que hace la verificación de los de los cajeros y también de las agencias que es el área de seguridad correspondiente cuando hay algún tipo de inconveniente con el cajero y ellos damos un momento nada más por favor para poder reportar el derecho pues ellos convierten un correo electrónico y nos puedan apoyar de alguna manera te agradezco Ruder por haberte comunicado solamente te pido un momento de línea para poder confirmarte lo que vamos a realizar bien por favor en verdad esta es la triste realidad quien sabe si este señor tiene hijos o no no puedo identificarlo no tengo derechos para poner la mano en sus bolsillos y sacar algún tipo de identificaciones que lo tuviera así que no sé exactamente con claridad cuál es el procedimiento que se debe seguir excepto el que estoy intentando hacer ahora comunicarme con los señores del BCP y ellos puedan auxiliar darle un seguimiento por un conducto regular a este anciano en este caso Ruder ahora es con tomada la espera ¿me podrías confirmar mejor directamente? te voy a corroborar las direcciones que tenemos de Ayacucho ¿es justo en una agencia o en un cajero normal? una agencia agencia, correcto un momento nada más por favor para poder corroborar esa información ¿me puedes confirmar en cuál de las agencias? en la que está en el parque Magdalena ¿parque Magdalena? sí, hay dos una que está en el parque central del Sucre y la otra en el parque Magdalena ¿en el mismo Ayacucho? sí, correcto en verifico en Ayacucho nosotros tenemos dos la que está en el portal Unión y la avenida Mariscal Cáceres en la avenida Mariscal Cáceres avenida Mariscal Cáceres correcto sí, quería nada más para poder ubicar el cajero y bueno, la agencia y poder enviarles información a los a los encargados que harían la ronda ok un momento nada más, permíteme tu nombre ya ha pedido completo, ¿me podías confirmar? claro le comento que acá el caballero que está ¿me está escuchando? sí, lo escucho está acompañado de su mascota y yo quise despertar al caballero pero su mascota de inmediatamente quiere quiere morderme, ¿no? y cuando me di cuenta de hacer al hacer un retiro y cuando otra persona viene hace lo mismo, ¿no? el perro avienta al cliente creyendo que le va a hacer algo a su amo así está la temática me entiendo no se preocupe, describiría eso en todo caso para que el área correspondiente pueda hacer la verificación al momento que se apersonen a la agencia ¿vien? ajá un momento nada más, permítame ya para poder corroborar es curioso aquí ya que hay una cámara de videovigilancia que curiosamente no enfoca hasta ese lado pero debería inmediatamente personal de la verificación de bancos venir a verificar y tal vez darle asilo a este anciano bien, Ruder, ahora es cosa amable espere, en este caso se ha reportado el incidente presentado al área correspondiente en los próximos minutos ya estaría cercano al área correspondiente para que puedan hacer la verificación y corroborar que todo esté de acuerdo ok, ¿sería todo entonces? sí, sería todo en mi parte, Ruder no se preocupe vamos ya a tomar cartas en el asunto el área ha sido notificada para que se puedan apersonar los encargados de seguridad ok, gracias listo, Ruder, que tenga una muy buena noche hasta luego chao, chao terminamos con la llamada ya estamos acá 6 a 7 minutos si ustedes se dan cuenta la mascota también está durmiendo a diferencia de la temperatura que hay afuera este lugar de aquí está más controlado está con calefacción por ende en el tema de la temperatura este señor debe estar muy cómodo pero en lo demás luego voy a tener que salir porque el perro está muy alerta acaba de abrir los ojos voy a esperar un rato más a ver si llegan los personales de seguridad y ya está y ya está Gracias.